Música Quiero ganarte adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien Que yo adoro Es el hijo de Dios Música Quiero darte adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el hijo de Dios Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el hijo de Dios Es el hijo de Dios Es el hijo de Dios Oíd Música Música